Córdoba Cabello, Gutiérrez Vilca, Parodi Matallana, Parodi Matallana, Gerson, Ramos Pacheco, Suárez Cazorla, Tirado Zavala, Gonzalo, perfecto, Tirado Zavala, Velasque Escadero, Listo. Profesora, muy buenas tardes. Miguel Córdoba, presente. Miguel Córdoba, Miguel Jesús, ¿verdad? Sí, profesora, muchas gracias. Mañana es viernes 1. ¿Verdad? Gracias. Gracias. ¿Recibieron las diapositivas? Su compañera les llegó a alcanzar, ¿cierto? Sí, profesora. Yo envié a mi grupo, bueno, al salón las diapositivas. Profesora, pero no me he enviado las PPT de las clases. Sí, ya me solucionaron el problema que tenía con respecto a la clave. Hoy día ya lo pude ver, así que ya voy a empezar a subir ahí yo las diapositivas. No te preocupes. Ok, muchas gracias. Y vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver mi pantalla? Sí, profesora, se puede ver. Perfecto. Ya. Entonces, en la sesión anterior hemos visto el marco normativo legal relacionado a gobierno digital. y hoy día vamos a continuar con el marco normativo, pero ya específico del Sistema Nacional de Archivos. Ok. La sesión anterior vimos algo similar a esto, pero en esta oportunidad vamos a dar más énfasis en las directivas propias del Archivo General de la Nación en el marco del Sistema Nacional de Archivos. Como bien mencionamos, aquí, ajá, se me escapó esto. La ley de firmas y certificados digitales y su reglamento lo vamos a ver todavía en la siguiente unidad. Transparencia y datos abiertos y datos personales lo vamos a ver en la unidad 5. El tema relacionado a microformas digitales en la unidad 3. Si bien es cierto, hay muchas normativas que ha emitido el Archivo General de la Nación en estos últimos años. Han sido actualizaciones de la década de los 70, ¿no? Cuando salieron las primeras directivas relacionadas a los procesos técnicos archivísticos que se conocía anteriormente como procesos. Ahora son procedimientos. Pero todavía a mi percepción sigue siendo un enfoque todavía orientado al papel, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera en el marco de lo que ya está actualmente aprobada, estas directivas, podemos aplicarlas a un entorno electrónico. Y si es que se pueden aplicar tal cual están descritas actualmente. El 2018 sale la primera actualización de la Directiva de Eliminación de Documentos y me acuerdo pues que fue un boom, wow, ¿no? Después de 40 años se estaba actualizando esta directiva que el sector demandaba desde hacía mucho tiempo actualizaciones y actualizaciones. El 2019 no se quedaron atrás y sacaron las directivas relacionadas a la conservación de documentos, el plan anual de trabajo de archivo, trabajo archivístico, transferencia de documentos, descripción de documentos y valoración documental para la elaboración del PCDA. El 2020 en plena pandemia también salieron las directivas de servicios archivísticos y una relacionada a la prevención para la ejecución de los procedimientos técnicos archivísticos en el marco del Sistema Nacional de Archivo con motivo del contexto COVID, ¿no? Algunas recomendaciones. En 2021 no hubo actualizaciones propiamente de la AGN, en 2022 tampoco. Y en 2023 regresa con fuerza con la actualización de dos, de una directiva clave que digamos es la, 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 el sombrero de las demás directivas que vendría a ser la de administración de archivos. Y la actualización más, una de las actualizaciones más importantes relacionadas a la ley 25.3.2.3. Entonces, partamos de la ley 25.3.2.3 a través de la cual se cree el Sistema Nacional de Archivos. Lo que ustedes están viendo en color azul corresponde a la actualización efectuada a través del decreto legislativo 1556 de este año, 2023. Por primera vez en esta ley se incluyen el tema de la gestión, tratamiento y preservación de los documentos de archivo en un entorno digital. Ya estamos incluyendo dentro del Sistema Nacional de Archivos la gestión de documentos electrónicos. Por tal motivo indica que los integrantes del Sistema Nacional de Archivos usan e implementan de manera segura y confiable tecnologías digitales para la gestión y preservación de sus documentos en un entorno digital. Considerando aspectos como autenticidad, seguridad, integridad, interoperabilidad, fiabilidad, disponibilidad y usabilidad. Siendo parte de la gestión. Profesora, no se le escucha. Profesora, no se le escucha. Gracias. 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 Veamos, parece que mi señal se fue por un momento. Profesor, nos quedamos en la 25.3.23 y la innovación, el artículo número 9. Ya, ok, ok, ya, no se perdió mucho entonces. Entonces, haciendo un resumen de lo que estaba hablando, que latimosamente no me escucharon, es de que a través de la actualización de esta ley del Sistema Nacional de Archivos, por fin se absuelven nuestras dudas con respecto a que si el Archivo General de la Nación norma o no en materia de gestión documental digital. Entonces, este decreto legislativo 1556, que salió hace un par de meses aproximadamente, que modifica esta ley, dice sí, el AGN o en función del Sistema Nacional de Archivos, regular la gestión, tratamiento y preservación de los documentos de archivo en un entorno digital, a través del uso intensivo de las tecnologías digitales, priorizando la transformación digital de los servicios que se brindan a la ciudadanía. Recordemos de que el Sistema Nacional de Archivos está integrado por el AGN, los archivos regionales y los archivos de las distintas entidades de la administración pública. Ok, ¿estamos todos ahí? Presente, profesora. Ya, perfecto. Perfecto, ok, continuamos. Ahora, vamos a empezar por la de administración de archivos, que salió este 2023, hace unos cuantos mesitos atrás, se actualizó esta directiva, muy importante, que nos da una visión sobre en qué consiste realmente el Sistema Institucional de Archivos. Es una forma gráfica que era adecuado de lo que está en la directiva de administración de archivos. Y nos dice que el Sistema Institucional de Archivos es el conjunto de instrumentos de gestión, los roles de gestión, la infraestructura física, tecnológica, equipamiento y recursos, y los procesos de gestión documental y archivística. Tanto para la producción, incluyendo la notificación. Y como bien mencionaba, la actualización de la Ley 25.323 abarca tanto la gestión de los documentos de archivos en soporte de papel como soportes digitales. En ese sentido, la información que proviene de los usuarios externos, que podrían ser los ciudadanos o los clientes, pueden ingresar a través de canales presenciales tradicionales, como las mesas de partes, ¿no? A través de las cuales se digitaliza la información. O los ciudadanos que cada vez más hacen uso de canales digitales, como los servicios digitales que las entidades ponen a disposición de la ciudadanía, o las mesas de partes digitales también, ¿no? A través de estos dos canales, la información entra en formato electrónico y se procesa dependiendo del trámite que se esté efectuando. De manera interna, la entidad también cuenta con usuarios internos que vendían a ser los servidores o los trabajadores, los colaboradores de la entidad en todos sus niveles, quienes a través de un sistema de gestión documental y archivística, aún es un SGDA, por así decirlo, también alimentan el sistema institucional de archivos con información en distintos formatos y también con documentos. Los procesos de gestión documental abarcan la producción. Cuando se habla de producción, también otro término que se utiliza en las normas técnicas es la captura del documento, ¿no? Cuando se habla de producción o captura del documento, estamos hablando de toda la información o toda la documentación emitida por la entidad en el ejercicio de sus funciones o aquella recibida de los usuarios externos a través de cualquier canal. Esta información es procesada dependiendo del flujo del trámite respectivo y de ser el caso puede ser notificada. Lo que en el modelo de gestión documental lo conocen como el proceso de despacho. En realidad, el proceso de despacho debió haberse llamado notificación, ¿no? Se desenfoca a ello. La notificación puede ser personal o electrónica, conforme lo indica el artículo 20, si mal no recuerdo, del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Qué significa notificación personal? Que es de acuerdo a lo solicitado por el usuario externo, la notificación puede llegar a su dirección física, a la dirección física que él ha consignado y autorizado en soporte papel. O también puede ser a través de medios electrónicos. Y en medios electrónicos, estamos incluyendo lo que es el correo electrónico y la casilla electrónica. Hubo otro medio digital que de repente la entidad haya puesto a disposición del ciudadano, de repente las notificaciones a través de WhatsApp, ¿no? O notificaciones por mensaje de texto. Hubo otras que la entidad implemente, ¿no? Para hacer la comunicación más fluida. Y como parte de los procedimientos archivísticos, pues tenemos la organización, tenemos la descripción, la eliminación de documentos, la conservación y acá abarca todos sus soportes, la valoración, los servicios archivísticos y la transferencia de documentos. Toda esta información es procesada de un sistema institucional de archivos y es almacenada en un repositorio archivístico digital. De este repositorio archivístico digital se alimenta el SGDA y todos los sistemas de información de la entidad. ¿Qué se almacena en este repositorio archivístico digital? Se almacenan los expedientes electrónicos que están conformados por documentos archivísticos digitales. Y al final, cuando el expediente está cerrado, se genera su índice digital. Entonces, recordemos que el documento electrónico, cuando está vivo, se le denominaba documento electrónico porque está en trámite y cuando se cerraba dentro del expediente, cambiaba de nombre, por así decirlo, a documento archivístico digital. De esa manera. Esto, lo que les estoy explicando, no está realmente en ninguna de las normas archivísticas. Ni siquiera está en el reglamento de la ley de gobierno digital. Lo que les estoy presentando en pantalla y les estoy explicando es la interpretación que yo hice de estas normas aplicadas de manera práctica a la gestión de documentos, ¿no? Porque actualmente en las directivas y en el reglamento de la ley de gobierno digital hay muchos principios o consideraciones generales, pero todavía no hay directivas que aterricen fehacientemente de forma de guía u orientación para las entidades sobre cómo se van a almacenar esos documentos electrónicos, cómo se van a gestionar, cómo va a ser su estructura interna y la formatería. No, no hay eso. Entonces, en base a la experiencia, ¿no? Y a la aplicabilidad que vengo dándole a las entidades es que he elaborado esta interpretación, ¿no? Siempre procuro yo regirme a lo que establece el Sistema Nacional de Archivos y hacer calzar la gestión electrónica a las normas de SNA. Entonces, si nos dice que un sistema institucional de archivos tiene instrumentos de gestión, ¿cuáles son esos instrumentos de gestión? El MGD, el modelo de gestión documental que me comentaron de la PCM que se está actualizando. Así que prepárense porque va a salir la versión 2 del MGD. El plan anual de trabajo archivístico, ¿no? Ese que se aprueba anualmente y que también a fin de año se remite los resultados de lo planeado. El programa de control de documentos archivísticos es un instrumento de gestión muy importante para determinar la valoración de los documentos, de los expedientes y su periodo de retención. Y todas las normativas internas y otras externas que rijan sobre la materia. Como parte de los roles para la gestión tenemos el rol directivo. El rol directivo que vendría a ser el comité de gobierno digital, como vimos la clase anterior, perdón. El comité de gobierno digital ejerce el rol directivo del modelo de gestión documental. Y la oficina o el órgano de administración de archivos, el OAA, como se lo conoce, con su calidad también de rol directivo y operativo, en algunos casos. También tenemos el rol consultivo, que vendría a ser el comité evaluador de documentos. Y el rol operativo, propiamente dicho, el día a día, lo ejercen o lo ejecutan los archivos de gestión, los archivos históricos y el archivo central. ¿Quedó claro? ¿Hasta acá alguna consulta? Traté de hacerlo lo más entendible posible. Profesora. ¿Sí? Una consulta. Yo sé que está separado aquí. Está bien, está bien interesante. Pero dice proceso de gestión documental y archivística. Cuando se habla de producción, captura, ¿no? Se entiende, ya. Emisión, resección, notificación y despacho personal, ¿no? Este, electrónica. Cuando hablamos de notificación dentro de un proceso de gestión documental y archivística, hablamos que, de un proceso de que ingreso la data al sistema o que, este, guardar el documento en el sistema, porque se entiende que estamos más abajo, hay otro cuadro que indica, pues, ¿no? El servicio, que es el fin fundamental de todo, archivero, Ah, ok. Ya te entendí. Es un detalle, profesora, y no sé si no puede apriar más ese concepto, porque es... Por supuesto. ...tegamos más clara y como referencia, profesora. Muchas gracias. Cuando acá les menciono el proceso de notificación o también conocido como despacho, me refiero al artículo 20 del texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general, que nos habla sobre el proceso o el flujo de notificación a las partes. ¿En qué consiste esta notificación? Si yo ciudadana solicito una información a una entidad, la entidad me tiene que emitir la respuesta a mi casa. Me la tiene que hacer llegar a través de un motorizado, a través de un servicio de courier, o si es una notificación electrónica que yo he autorizado, la respuesta me la tienen que enviar a mi correo o a mi casilla electrónica. A eso se refiere el proceso de notificación. Notificación personal, lo puse personal porque así lo establece la ley del procedimiento administrativo o física. Es decir, yo quiero que me notifiquen a mi casa en papel porque el expediente que estoy solicitando es muy voluminoso y en mi casa no tengo impresora. Así que tu entidad está en la obligación de imprimirlo y mandármelo a mi casa. Esa es la notificación personal a mi dirección física. La electrónica es cuando de repente a gusto del ciudadano dice, yo no quiero que me entregues papel, mándamelo a mi correo electrónico más fácil y autorizo que lo manden a mi correo electrónico o a una casilla electrónica. El proceso o el procedimiento de servicios archivísticos es propio del archivo, ¿no? Que puede ser para un usuario interno o para un usuario externo. Normalmente los archivos no brindan servicios directamente a la ciudadanía, sino que la ciudadanía se comunica cuando se trata de transparencia, ¿no? O incluso de cualquier otro procedimiento core, se comunican con el órgano responsable. Si el órgano responsable no tiene la información que el ciudadano está solicitando o necesita para su trámite, la solicita al archivo y el archivo le responde a ese órgano y el órgano al ciudadano. Como el órgano funge una especie de intermediario, por así decirlo, ¿no? Son muy pocas las veces en las que el archivo brinda información directamente de cara al ciudadano, ¿no? Y normalmente la notificación se tiene que regir por lo que indica el procedimiento administrativo general. No sé si con eso respondí o consulta. Me parece interesante, profesora, toda vez que si bien la 2744 no indica esto, que es bien definida ahí, ¿no? Pero hace también no correlaciona con lo que brinda el 533 en función de los servicios. Pero, profesora, como le digo, realmente es muy interesante. Ahí se tiene que trabajar un poquito más en función de esas disposiciones a fin de focalizarlo y dirigirlo bien. Pero a su vez, profesora, hay archivos que sí brindan este, ¿cómo se llama? Información directa, ¿no? A mí me ha pasado ya dos veces que necesitaba mi historia, mi historial laboral de más de 21 años de servicio de trabajo y me lo ha brindado directamente mediante un aplicativo y un sistema directo, ¿no? El Ivo, ¿no? Es una, como decir, también lo que brinda el Ministerio de Educación el legajo de personal, ¿no? Entonces, ellos también brindan casi directo, profesora, porque usted va, ¿no? Identifica un CDNI y inmediatamente la entrega para cualquier que usted esté interesado. La gestión pública se está recomponiendo en función de los buenos servicios. Eso es cierto, eso es cierto, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a la derecha el artículo 20 sobre las modalidades de notificación, en donde en el orden de prelación la notificación personal al domicilio físico del administrado del ciudadano es la que prima. Luego tenemos mediante correo certificado, telegrama, bueno, telegrama ya no se usa, pero quedó, telefax, tampoco, que ya no se usa, u otro medio que permita comprobar recientemente que el ciudadano recibió el documento que se le está notificando y finalmente por publicación en el diario oficial. Profesora, disculpe, ahí, profesora, hablamos del telegrama que todavía, disculpe, ustedes sí se utilizan en lo más alejado, profesora, sí se utilizan, se utilizan en lo más alejado de nuestro Perú que no llega, pues este, el internet, el wifi, esas cosas, todavía estamos en ese... Interesante, pensé que ya no se utilizaba en ningún, o sea, como la tecnología ya está desfasada. Parece, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay tecnología de microfichas que ya, ya el mercado ya no, ya no vende las microfichas, pero hay entidades que todavía brindan servicios de microfichas, ¿no? Pero la tecnología ya no está disponible ni se ha actualizado, sino que se ha quedado estancada. Entonces, se le malogra el telégrafo y murió, ahí quedó, porque ya no hay cómo repararlo, porque ya no hay repuestos en el mercado. ¿No? Ok. A este artículo 20 se refiere este proceso de notificación que en el MGD se le llama despacho. ¿Ok? Entonces, es una mirada general de forma gráfica que quise traerles sobre lo que implica el sistema institucional de archivos tanto para la gestión documental tradicional en papel como para la electrónica. Entonces, ¿qué más nos dice el CIA? Que el CIA se encuentra integrado por los archivos de las distintas unidades de organización y unidades funcionales que debido a su nivel de complejidad, por así decirlo, o necesidades o funciones, puede representarse de acuerdo a uno de estos tres modelos. Es decir, hay entidades que solamente van a tener archivo central y archivo de gestión. Nada más. Hay entidades que van a tener archivo de gestión, archivo central y también archivo periférico. Pero hay entidades que el Archivo General de la Nación se ha dado cuenta que adicionalmente los archivos periféricos también van a tener archivos históricos. Y en el caso de los regionales, archivos desconcentrados. Entonces, la entidad al momento de aprobar su sistema institucional de archivos tiene que evaluar a qué modelo se adecua más su administración interna de archivos. Por ejemplo, entidades como Perú Compras podrían aplicar el modelo A. Pero, por ejemplo, Ingemet, Ingemet es una entidad en la cual podría aplicar muy bien hasta un archivo histórico. Y así, entidades que se van adecuando con sus archivos periféricos. Me imagino que usted es el tema de archivos de gestión. ¿Qué significa un archivo de gestión? ¿Qué es un archivo central? Un archivo periférico histórico ya lo vieron al menos en primer ciclo. ¿No? Nos estamos entendiendo con esa terminología. Sí, profesor. Ya, genial. Luego tenemos la valoración documental, la valoración de los documentos de archivo. ¿Qué factores nos dice que se deben considerar para valorar los documentos? En primer lugar, el marco legal y normativo que permita determinar el periodo de retención. Todo lo que se refiere, por ejemplo, a las historias de las personas, historias de salud propiamente, normalmente menor a 25 años no es, si es que no es permanente. ¿No? Como las historias clínicas que en algunos casos incluso trascienden a la misma persona. La persona ya pudo haber fallecido y se sigue conservando esa documentación por temas relacionados a problemas hereditarios hacia sus descendientes. O, por ejemplo, las actas de nacimiento, matrimonio, defunción, esas no son permanentes definitivamente, se siguen archivando a pesar de que la persona que el acto de nacimiento dio origen y la persona ya falleció, se siguen almacenando por temas también de herencias, de historia hacia los descendientes. todo lo que tiene que ver con las propiedades, ¿no? El contexto de producción que da origen a la serie documental, ¿no? La importancia de la unidad organización productora, por ejemplo, si estamos en el en el Ministerio de Salud, se entiende que va a tener mayor relevancia o importancia para su conservación a aquellos documentos producidos por las unidades de organización core de salud, ¿no? Más que por las unidades organizacionales de apoyo, ¿no? Como, no sé, recursos humanos, administración, logística, a eso se refiere. La frecuencia de consultas de cada serie documental, ¿con qué frecuencia se consulta esa información? Las características de los documentos, no necesariamente al soporte, ¿no? No, no que es papel, que papel de 70 gramos, no, no se refiere a las características de los documentos, sino en cuanto a su estructura y este, y contenido. La protección de los datos personales y accesibilidad a la información pública, ya estamos hablando del nivel de clasificación de los documentos, información, por ejemplo, de la DINI, ¿no? Es mucha clasificada, no menos de 20 años, 15 años, ¿no? Opinión técnica del archivo central, el crecimiento volumen de la serie en el archivo de gestión o archivo central y su migración o sustitución de soportes, ¿no? Son algunos factores que se consideran al momento de valorar la documentación. Entonces, he identificado que hay muchas entidades que valoran la información dependiendo del soporte. Por ejemplo, la serie documental resoluciones tienen una serie documental resoluciones para papel y otra serie documental resoluciones para electrónico. Sin embargo, como serie documental es la misma, no importa si es papel, electrónico, microficha, ¿no? El soporte, la información sigue siendo la misma, la serie documental es la misma, por lo tanto, no habría necesidad de crear series documentales por cada tipo de soporte y peor aún cuando le dan valoraciones distintas. Al papel le dan 30 años o permanente, pero al electrónico le dan menos. Entonces, no tiene sentido crear series documentales distintas por soporte, ¿no? La serie documental es única indistintamente del soporte de la información. Y como bien sabemos, hay información permanente e información temporal, ¿no? Son los criterios para la temporalidad cada vez un poco más más complicados, especialmente cuando un proceso ya está judicializado o en un proceso de investigación en la fiscalía, ¿no? Hasta la serie documental correspondencia toma relevancia cuando ya hablamos de procesos penales. Por ese motivo, acá indica investigaciones sociales, culturales, de historia, que no pueden eliminarse, ¿no? Acá faltó algo. Acá está, importancia para la investigación, ¿no? Que podría ser investigación penal también, no solamente científica o técnica. y temporal pues de que una vez que ya han cumplido ciertos fines administrativos ya son innecesarios para la entidad. Como por ejemplo, no es lo mismo que un ciudadano vaya a solicitar un este un el registro de nacimiento de su hijo a que un ciudadano presente una carta de invitación para un evento, ¿no? El fin para los fines administrativos para la entidad no necesariamente van a ser los mismos en ambos casos. En ese sentido, la valoración también tiene que ser recogida en una gestión documental electrónica. La organización de los archivos. Como ustedes saben, hay dos principios. El principio de procedencia y el de orden original. Sabemos que el principio de procedencia se refiere al fondo del cual procede la documentación y que no debería mezclarse con otros fondos, ¿no? Mediante este principio se determina la existencia de un ente productor que puede ser una entidad pública, una entidad privada o puede ser una persona natural. Y para cada uno de estos entes se conforma un fondo documental, ¿no? Y el de orden original que los fondos deben tener presente la clasificación y ordenación de esta documentación correspondiente a la estructura orgánica de la entidad, ¿no? De las actividades que se desarrolla, entre otras. Entre las definiciones claves que nos da la organización tenemos lo que es el fondo, la sección y la serie. El fondo nos dice que son todos los documentos producidos. Cuando hablamos de producidos o capturados, hablamos de lo emitido y recibido por todas las unidades productores en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Cuando hablamos de la sección, hablamos del conjunto de documentos que corresponde a una unidad de organización. ¿Ya van a cerrar? Uy. ¿Sí ya te avisaron? Ah, ya, ok. Chicos, un favor, espérame unos cinco minutos. Voy a ubicarme en otra oficina porque ya me están desalojando de esta. Sí, pues, hay que pagar aquí, profesora. Creo que sí. Espérame un cinco, me voy a desconectar y me conecto en cinco minutos, por favor. Gracias. 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 ¿Sí, profesora? de acuerdo a su estructura jerárquica y estructura organizacional? Y la serie es aquella que engloba los documentos que poseen determinadas características comunes o, mejor dicho, asuntos afines, ¿no? Producidas por una área, una unidad de organización o una unidad funcional en el ejercicio de sus funciones. Entonces, tomando esas definiciones podemos decir que el fondo es la totalidad de documentos que tiene a cargo una determinada entidad que ha sido producida por ella o aquella que ha sido heredada, ¿no? En el caso del minedo, acá tenemos un fondo documental que corresponde a toda la documentación emitida y recibida por todas sus áreas y la serie, por ejemplo, vendría a ser la resolución ministerial, ¿no? Que emite esta entidad. Pero hay entidades que tienen más de un fondo. Por ejemplo, el MIRIS tiene dos fondos documentales. El fondo documental del MIRIS y el fondo documental que heredó del extinto PRONA, ¿no? Entonces, la documentación que generó el PRONA en su momento no le pertenece propiamente al MIRIS, pero ha sido heredada por esta entidad o este ministerio cuando el PRONA se desactivó. Como que también tenemos entidades como la Oficina de Normalización Previsional que tiene cientos de cientos de fondos documentales. Tiene el fondo documental que ellos mismos generan o han generado a lo largo de todos los años que tienen, ¿no? Ellos que han emitido y recibido. Pero también hay fondos documentales heredados de otras entidades públicas como, por ejemplo, el IPS, el antiguo IPS. Y todas las entidades públicas y empresas privadas que han transferido sus fondos documentales a esta oficina de normalización, a esta entidad relacionadas a las planillas, ¿no? Por ejemplo, la ONP maneja fondo documental de la empresa Bata, ¿no? De los zapatos o de Onofrio o de otras empresas privadas que han transferido sus libros de planillas. Y estamos hablando de cientos de empresas que han transferido sus fondos documentales relacionados a planillas de pagos, ¿no? En distintos soportes, no solamente en soportes papel, sino también en microfichas. Y cuando hablamos de fondo documental, ¡guau! Decimos el fondo documental, ¿cuántos cientos de metros debe tener ese fondo? En el caso de la ONP, hay fondos documentales que están conformados solamente por uno o dos libros. Pero es un fondo documental, ¿no? El fondo documental no significa necesariamente un gran volumen. Y la ONP tiene la responsabilidad de clasificar su información, su documentación u organizarla de acuerdo al fondo, sección y serie. O en salud, que también tiene distintos fondos documentales. Bueno, no tiene tantos como en la ONP, pero sí tiene unos, creo, como cuatro o cinco fondos documentales. En el caso de la ONP sí es bastante grande la cantidad de, no grande, sino son bastantes los fondos documentales que ellos administran. Y que día a día, más empresas públicas o privadas o personas quieren transferir sus libros de planillas a la ONP, ¿no? Muchas empresas privadas extintas, muchas que cerraron, por ejemplo, durante la pandemia, que esa documentación no tienen donde guardarla y optan por transferirla a la ONP. Hasta acá, ¿alguna consulta? Ok, continuamos. Tenemos la descripción archivística. La descripción nos dice que es un proceso o un procedimiento más acorde, es el término, en el que se representa de manera objetiva y estructurada la información de cada pieza documental que conforme un expediente o sus agrupaciones documentales para su localización, accesibilidad, recuperación, control y, diría, hasta incluso uso. De nada sirve recuperar la información si no puedo utilizarla. Se aplica en todos los documentos archivísticos independientemente de su soporte o medio físico, ¿no? Previamente, los documentos deben estar identificados y organizados. No podemos describir documentos que no hayan pasado previamente por la organización. Es importante identificar a qué fondo, a qué sección, a qué serie pertenecen para proceder con su descripción. Entre los elementos de descripción archivística que nos indica está el código de referencia o el código único que identifica a esta pieza documental de otras piezas, que se conoce también como signatura. El nombre o título de la unidad de descripción, el tipo documental, el número documental. El lugar y fecha de su emisión, a qué fondo, sección y serie pertenece esta pieza documental. ¿Cuál es su volumen y su soporte, físico o digital? Y para ello se utilizan algunos instrumentos descriptivos, como por ejemplo, las guías que nos ayudan a describir los fondos documentales. Si es el Minedo y solamente el Minedo tiene un fondo documental, sería solamente una única guía que describe ese fondo documental. Si es la ONP, tendría tantas guías como fondos documentales. El inventario, que es un instrumento para describir tanto la sección y la serie, y el catálogo para describir las piezas documentales. El catálogo tiende a ser mucho más extenso porque las piezas documentales tienen características particulares por cada pieza documental. Es por ese motivo que les he pedido en el trabajo que identifiquen cuáles son los formatos de los documentos que involucran el trámite que ustedes van a desarrollar. Para que ustedes puedan identificar en esa pieza documental, cuáles son los campos que ustedes van a considerar como parte de la descripción archivística. Acá tenemos un ejemplo de un oficio múltiple. El catálogo de esta pieza documental, que es un oficio múltiple, va a tener un campo para el número, para la fecha, para el emisor, el remitente, el asunto, la referencia, la fecha de emisión, la serie documental, lógicamente, la sección y el fondo. Entonces, son varios campos. A diferencia de la guía que solamente describe de forma general el fondo al que se refiere. Y esos campos van a variar dependiendo de cada pieza documental. Es un catálogo por cada tipo de pieza documental. Un catálogo para oficios múltiples, un catálogo para oficios normales, un catálogo para resoluciones, un catálogo para solicitudes, Entonces, un catálogo para actas, un catálogo para X tipo de documento. Entonces, ahí sí está la chamba operativa, ¿no? Pero eso es el papel, o mejor dicho, también el documento electrónico, pero lo que visualizamos. A diferencia del soporte papel, o mejor dicho, en el soporte papel, nosotros solamente describimos lo que vemos y está incluido, contenido dentro de ese papel. Y algunas otras características que no están dentro del papel, como por ejemplo, el fondo, la serie, la sección, no están dentro del documento, pero las consideramos. Pero no hay otros datos adicionales mayores que aquellos que están dentro del documento, el de soporte papel. En el caso del documento electrónico, la descripción es mucho, mucho, mucho más amplia. Mientras que en una pieza documental de soporte papel, de repente tienes 10 campos, en un documento en soporte electrónico, puedes tener, de repente, 100, 200 o 500 campos, dependiendo de la necesidad. Y es que en el entorno electrónico, no solamente describe la pieza documental, el catálogo, de la información que está contenida dentro del fichero de archivo, sino también toda aquella que describe su contexto. Si yo le doy clic derecho a un archivo y le doy propiedades, miren la cantidad de información que me muestra para un solo PowerPoint. Por ejemplo, esta es la información que me muestra del PowerPoint de la sección 2. Cada uno de estos datos es un campo que tengo que considerar dentro de mi catálogo. Pero esta información no está incluida dentro del archivo PPT, sino que es información que me habla del contexto del documento electrónico. Por ejemplo, este documento pesa 4.4 megas. Esa información no está dentro del PPT, pero es información relevante que a mí me sirve para tomar ciertas decisiones en cuanto a su conservación. Y que tengo que incluirla como parte de mi catálogo de descripción de la pieza documental. La fecha en la cual fue creada, la última fecha en la cual fue modificado este PPT, si es de solo lectura, si es oculto, cuál es su título, el sujeto, algunos tags, algunas categorías o comentarios y atributos y autores. En el mundo electrónico, la descripción archivística de la pieza documental puede resultar muy, muy extensa y ese es uno de los retos. Ustedes tienen que saber identificar qué información es relevante para considerarla en el catálogo de la pieza documental. ¿Hasta aquí consultas? ¿Nada? ¿Está claro entonces? Profesora. Sí. En todo caso, debemos entender que los metadatos serían escritos en el catálogo. Correcto. Esos son los metadatos. En resumen, esos son los metadatos. Mientras que para el papel, tu catálogo está compuesto por el fondo, sección, serie, pieza documental o tipo documental también. Otro campo es relevante como metadato. El número, la fecha de emisión, el emisor, quien firma el documento. De repente, con eso es suficiente. Tienes aquí siete campos en tu catálogo para una pieza documental que podría ser de repente este informe, ¿no? El informe es papel. Pero cuando el informe está en soporte electrónico, ya no son siete campos, sino trasladamos toda esta información a tu catálogo. Toda aquella que para ti te resulte relevante. Por ejemplo, el formato es PPT, ¿no? El peso tiene 4.4 megas. Una cosa es quién lo ha firmado y otra cosa es quién lo ha creado. De repente no es la misma persona, ¿no? Este, y todas las características que tú consideres relevante, porque esto de aquí podría extenderse, como te digo, hasta 100, 200, 300, 500 columnas. Tantas como ustedes, como profesionales archivistas, puedan identificar que es relevante para este tipo o pieza documental. Y ahí tienes tu catálogo. En cuanto a la transferencia de archivos, tenemos la transferencia tradicional del archivo tradicional de papel, que es aquella que norma la directiva número 2 del 2019 de la DBPA, en la cual el documento físico es trasladada de un punto A a un punto B. Es trasladada del archivo de gestión al archivo central. Cuando llega al archivo central, ya no se encuentra en el archivo de gestión. El objeto, el documento, se ha movido. Ya no existe en el archivo de gestión porque ahora está en el archivo central. Hay una transferencia física, un desplazamiento físico. Y si hablamos de documentos electrónicos, ¿cómo se hace esa transferencia? Porque finalmente, todo está en un solo repositorio archivístico digital. Porque todas las áreas de la empresa, de la entidad, usan el mismo sistema. El área de logística no va a usar un sistema distinto al área de recursos humanos o distinto al área core. Es un solo repositorio archivístico digital. Entonces, ¿qué es archivo de gestión? ¿Qué es archivo central? Y sobre todo, ¿qué es archivo periférico? Si todo está junto a un solo repositorio. En este caso, la transferencia ya no es una transferencia física que se traslada de un punto A a un punto B, sino que es un estado dentro del registro que identifica que en el estado está en trámite y después pasa a otro estado que es archivado. Sigue siendo el mismo objeto, el PDF, el Excel, el documento electrónico que tenga cualquier formato. No se ha movido del repositorio archivístico digital. No lo hemos trasladado a otro sitio. Simplemente le hemos cambiado el estado. De un estado A a un estado B. De un estado en trámite a un estado archivado. ¿Me dejo entender? Profesora, pero, claro, no me había percatado que al final, claro, se comparte el mismo repositorio, perdón, el mismo almacenamiento, como puede ser la nube. Pero también pareciera ser que se va a tener el archivo de gestión acceso, según usted lo está planteando. Claro, el archivo de gestión va a tener acceso mientras el documento esté en estado de trámite. Cuando le caiga el estado de trámite archivado, el archivo de gestión ya no podría ver el documento. Los únicos que podrían verlo serían los usuarios del archivo central. Esas son reglas que ustedes van definiendo. Profesora, una consulta. ¿Cuál es su fuente normativa o norma técnica en la cual se está basando? Porque, como usted bien indicó al inicio de la clase, esto todavía no está normal. Así es. Por eso, cuando les mostré esta diapositiva, les dije, he trabajado en base a la normativa actual del Sistema Nacional de Archivos, pero también acá hay un aporte propio mío en base a mi experiencia de la que vengo implementando en distintas entidades. porque todavía no han emitido normas específicas para la gestión propiamente de los documentos electrónicos. La normativa actual nos habla de forma muy genérica y nos habla de principios, pero todavía no se ha aterrizado en directivas o procedimientos operativos sobre cómo se va a implementar un repositorio archivístico digital propiamente. Y no se trata que las entidades no tengan repositorio archivístico digital. Todas las entidades tienen repositorio archivístico digital, solo que no tienen en cuenta algunos aspectos relacionados a la descripción archivística. Si tú entras a un sistema de gestión documental o a un sistema de trámite documentario, no te identifica series documentales, no te hace búsquedas por secciones, no te hace búsquedas por fondos documentales. Pero si tú le dices que quieres ver el oficio número 50, te devuelven lo que es el oficio número 50. Lo que falta implementar en estos sistemas de trámite documentario es la descripción archivística que ustedes tienen que hacer para cada pieza documentada. Profesora, como usted dijo, la situación actual son los sistemas de trámite documentario. Como usted menciona, que es un cambio de estado, eso solamente se da en los sistemas de trámite documentario. Pero justamente todas las normativas y todos los cambios apuntan a todos los sistemas de trámite documentario. Y justamente por ello creería yo que esa figura que se está dando actual, de que solamente el sistema de archivos sea un cambio de estado, creo yo que eso debería cambiar. Tomando en cuenta la cadena de custodia y todas las transferencias que se van a tener que hacer, creo que sí debería haber ese cambio. ¿Y en algunas instituciones públicas lo están haciendo? Por ejemplo, ¿qué cambio? Eso no te entendí. Respecto a que solamente sea un... O sea, de que no haya una transferencia como tal, sino que sea simplemente un cambio de estado, eso es que algunas instituciones públicas ya se vienen cambiando conforme vienen adecuando su sistema de trámite o un sistema de gestión documental propiamente visto. Así es, correcto. Y eso que todavía no hemos llegado al proceso de eliminación. No, ahorita vamos a entrar a ese procedimiento. Entonces, acá tenemos la transferencia, que en un entorno digital es más que tú una transferencia lógica. Y ustedes me podrán decir, ¿y los backups? Los backups yo los bajo a cintas y las cintas las traslado a un archivo central, a Iron Mountain, a una empresa que almacene cintas de backups, ¿no? Pero cuando tú bajas la información a cintas de backups, no la eliminas de la base de datos. Tu información sigue aquí en la base de datos, pero por medida de seguridad, tú generas tus backups, que son tus cintas, o cualquier soporte que tengas para tus backups. No es que desaparezca la información de la base de datos. Y esas cintas o esos soportes ya son trasladados, pues, a un repositorio acorde, ¿no? ¿Qué otra cosa más tenemos como backups, aparte de las cintas? Podemos decir las microformas, ¿no? Las microformas pueden ser CDs, DVDs o Blu-rays. Y el CD, DVD, yo lo puedo trasladar de un archivo de gestión a un archivo central. Hay un traslado físico de un objeto que vendría a ser el medio óptico, que lo puedo trasladar también a una empresa especializada. Pero la información que yo he trasladado a las microformas no desaparece de mi repositorio archivístico digital. ¿Qué otro tipo de soporte más puedo tener? Básicamente estos, ¿no? Y todos estos soportes más mi repositorio archivístico digital forman parte de mi sistema de archivo digital. Ahora, cuando hablamos de servicios archivísticos, la norma del AGN nos dice, pues, que tiene que estar centrado en el ciudadano, que tiene que ser accesible, inclusiva para todas las personas, especialmente en aquellas en estado de vulnerabilidad, adaptado al gobierno digital, preferentemente hay que incluirlo como servicio dentro de la plataforma de interoperabilidad. Tiene que ser escalable en base al incremento de la demanda. Hay que aplicar innovación y mejora continua y una oportunidad y atención personalizada. Pero cuando nos habla de estas características de gobierno digital, de mejora continua, de escalabilidad, depende, pero nos sigue hablando que la reprografía como fotocopia sigue siendo un método de servicio archivístico. la referencia a brindar información temática y documental para que el usuario pueda hacer una búsqueda, la consulta de documentos directamente ejecutada por el ciudadano o los préstamos del soporte. Esto es lo que nos habla la norma de servicios archivísticos. Pero servicio archivístico no necesariamente tiene que ser solicitado a un servidor, a una persona me refiero, ¿no?, a un trabajador. El objetivo desde mi punto de vista y mi apreciación profesional es de que los servicios ya no sean brindados por las personas, por los trabajadores, sino por los sistemas informáticos. Y que nuestra labor como profesionales archiveros, archivistas, es identificar la información que es de mayor consulta para ponerla a disposición de las partes interesadas a través de sistemas informáticos que en la medida de lo posible, pues directamente el mismo ciudadano o interesado se sirva sin necesidad de estarme llamando a mí en horario laboral. Ese es el enfoque de servicio archivístico digital. Por ejemplo, tenemos en el portal de go.pe las normas legales de una entidad, de un ministerio. Ya nadie llama al archivo central diciendo necesito una reprografía o una fotocopia de la resolución ministerial número tal. Ya no existe eso. El ciudadano desde su celular a la hora que él desea entra a la plataforma go.pe y se descarga la resolución ministerial. ¿No? Así como esta serie documental, ¿qué otras series documentales podemos poner a disposición directa de la ciudadanía teniendo en consideración, lógicamente, aquellas restricciones de clasificación de la información? Profesora, disculpe, ya estamos a cinco minutos de acabar la clase y tenemos una clase después de esta. No sé si mis compañeros tendrán alguna pregunta con lo que respecta al trabajo. ¿No? Y la eliminación, más que física, viene a ser lógica que es un estado, ¿no? Estado activo ha eliminado, pero propiamente la eliminación no ocurre en base de datos porque los gestores de base de datos no han sido diseñados para eliminar información, sino que más bien se centran en medidas de seguridad para preservar la información. Y esto lo tocamos a mayor detalle en la siguiente sesión. A solicitud de sus compañeros Gladys y Jonathan, ellos van a conformar un grupo, el grupo número siete. Por favor, me confirman la entidad que han identificado, me confirman por correo. El grupo seis también me envió un correo con la entidad o empresa o organización que han identificado para su trabajo. ¿Sí? Disculpe, profesora, que no recorte. Nosotros, el grupo seis, vamos a tocar al ministro de Educación. Perfecto. Ya, listo. Entonces, el grupo siete... El grupo siete, profesora, sería Instituto Nacional de Salud. Ya, listo. Cerrado. Ya tiene las diapositivas para la siguiente sesión. ¿Consultas, dudas con respecto a esas diapositivas? Este, profesora, disculpe, en la plataforma no hay ninguna dispositiva, lo que, bueno, usted está dando las clases de sesión. Sí, y ya, exacto. Les pido las disculpas del caso. He tenido problemas para manejar la plataforma, pero el día de hoy ya me solucionaron el problema y ya pude entrar. Les voy a empezar a subir ahora más tarde, o si no mañana, las diapositivas de la primera, segunda y esta tercera sesión. También ya, a través de su compañera, les hice presente las diapositivas del trabajo. Les puse ahí una notita de qué es lo que tienen que hacer en cada una de esas diapositivas, qué información me tienen que mostrar. ¿Ok? Profesora, disculpe, yo le puedo, mi grupo, le puedo mandar por correo el avance que tenemos para que usted le dé una revisada antes del primer entrega. Claro que sí, no hay ningún problema. Me van mandando por correo y yo les voy brindando la retroalimentación. De acuerdo. Me lo pueden enviar incluso si gustan el mismo sábado. Domingo si no respondo. Ok. Gracias. Gracias, profesor. Ya, antes de que nos retiremos. Profesora, disculpe. No, disculpe, profesora. ¿Podría escribir por el chat su correo, por favor? En las diapositivas que les mandé, ahí está. Gracias. Ah, no, no está, ¿no? No, no, no está. Disculpe. Profesora, ahorita les voy a enviar a mis compañeros, no se preocupen por WhatsApp. Ahorita les mando. Ahí, ahí, ahí. Listo. Acá tenemos esta. Y se las estoy poniendo aquí en el chat. Ok. Ah, Melissa, gracias. Solamente para confirmar asistencia. Áreas Berrocal. Ok. Gutiérrez Vilca. Presente, profesora. Buenas noches. Gutiérrez Vilca. Rocío. Ok. Sí. Ramos Pacheco Pascual. Presente, profesora. Buenas noches. ¿A qué hora te conectaste? Según el chat que le mandé, fue a las 6 y 10, más o menos, que está ahí registrado. Ya, tirados a bala, Kiara. Velázquez Cabero, Miguel Omar. Buenas noches, profesora. Presente. Velázquez. Ok, perfecto, listo. Con eso estaríamos cerrando. Ok, entonces nos estamos conectando el día martes. Recuerden que el trabajo, el primer avance, está el día jueves. Ok. Igual me pueden ir mandando sus aportes. Y les voy dando la retroalimentación de vida. Listo. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches, profesora. Gracias.